Hola a todos los suscriptores de Dante Villalobos Vlog Justamente el día de hoy me encuentro con... Preséntate, por favor Hola, soy Jair Malaga Leal Vengo de Catemaco, Veracruz Y estoy capacitándome Y ahora concluyo mi capacitación en Logotech SAD Jair, te voy a hacer una serie de preguntas Para asegurarnos que tu capacitación en Logotech Fue la adecuada, ¿estamos de acuerdo? Así es Muy bien, Jair, ¿cómo te pareció este año? Estando laborando para Logotech Fue un año al principio difícil para mí Pues era algo nuevo, una experiencia nueva que iba a comenzar No tendría experiencia laboral como tal Y aquí en Logotech me permitió adquirir conocimientos Importantes, básicos, necesarios De trabajo Y aprendí en reparación de equipos electrónicos Como celulares, computadoras, laptops ¿Qué calificación le darías al programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Un 9,5 Es un programa muy organizado, muy bien estructurado Pero tiene que mejorar en algunos aspectos Perfecto Otra pregunta, Jair ¿Qué consejo le darías a los próximos becarios de Logotech? Bueno, que eso requiere de mucho compromiso, dedicación, disciplina Para saber escuchar, para comprender y también para cuando necesitas ser corregido Cuando no estás haciendo las cosas bien Y eso ayuda a seguir creciendo, a seguir mejorando Tanto como persona, como trabajador Todos tenemos entendido que hoy es tu último día de capacitación en Logotech ¿Realmente crees que has aprendido lo suficiente como para emprender un nuevo negocio? Sí, considero que sí he aprendido lo suficiente Fue un año muy bueno Que traté de esforzarme, de aprender lo máximo que se nos enseñó Y considero que sí adquirí buenos conocimientos, buenas bases, buenas herramientas Para emprender un negocio más adelante En un futuro no tan lejano Yo sé que hoy te separas de nosotros Pero mantendremos algún tipo de comunicación Yo estoy seguro de ello Pero, ¿qué planes tienes de aquí a seis meses? Bueno, primeramente Quiero emprender un pequeño negocio de reparación Estoy muy agradecido De estar aquí, de aprender Sé que con mucho o poco Contribuía en la empresa aquí de Logotech Pero, y si más adelante tengo la oportunidad de seguir aquí Pues estaría muy agradecido Pero, en unos seis meses Me visualizo Emprendiendo un pequeño negocio Igual de reparación Y que esto crezca Para que también esta empresa de Logotech Sea conocida Para cuando alguien me pregunte Dónde aprendí O dónde me enseñaron Las reparaciones de equipos electrónicos Pues yo pueda decir que fue en Logotech Y así pues crecer Yair Si este video llegara a oídos de nuestro presidente de la nación Andrés Manuel López Obrador ¿Cuál sería tu comunicado que le quisieras mandar? Pues Mucho agradecimiento por esta oportunidad tan grande De que en otros tiempos no hubo De ver por los jóvenes Y quizá muchas personas juzgan el programa Y dicen que solo es como una forma De dar algo a las personas A esos jóvenes Esta economía Que no merecen Pero la realidad de esas personas Que no están en el programa No conocen cuál es la situación En verdad Algunas empresas Negocios Tiendas Y tutores En verdad se dedican Para enseñar Y que estos jóvenes Adquieran conocimientos básicos Y que también vean Que no solo es un programa De apoyo Sino que también vean Que es un Es un trabajo Y es una forma De adquirir conocimientos Para un empleo mejor Y por eso es de mucho agradecimiento Al presidente Y de que pues Pueda seguir apoyando De esta manera Para conseguir Que crezca En el desarrollo De trabajos De empleos Y que también Desarrollen los jóvenes Esta capacidad Para entrar En el área laboral Yair Logotech Habla acerca De transparencia ¿Me podrías decir El nombre De tu patrón? Claro Mi tutor Fue Darío Villalobos José Lod Quien es el jefe De esta empresa Y también Agradecer a A Mauricio Fonseca Que es socio De esta empresa Que gracias a él Se llevó a cabo Que se construyera Esta empresa Y ya Tenga un poco más De un año Funcionando Muy bien Yair Estamos a punto De concluir Este video Algún saludo Algún comentario Que le quieras dar A tus colegas A tus compañeros De trabajo Aquí de Logotech Que se sigan esforzando Si ya hay un momento Que es difícil Que pues Por lo menos yo En momentos Ya quería rendirme Pues no sé Me sentía capaz Pero pues Me mentalicé Que si podía Seguir adelante Y que ellos Mis compañeros Y los próximos becarios Que también Tienen que esforzarse Mucho Para Porque eso Les va a ayudar En distintas partes De su vida Muy bien Yair Para finalizar Este video Quiero hacerte Una pregunta Que espero No llegase A incomodarte ¿Crees que Logotech Tenga algún tipo De futuro En el mundo Empresarial O solamente Estabas Porque fue La única Sede quizás Que te Aceptó Como trabajador Pues Yo creo que Esta empresa Va a seguir Desarrollándose Ya hay En muchos lugares Es conocido De aquí De esta zona Y la verdad Y la verdad Cuando yo Reposoré Para Las vacantes De este programa Había otros lugares Pero Yo Tuve este interés De conocer Cosas nuevas De aprender Cosas nuevas Y me decidí Y me decidí En este lugar En esta empresa Concluimos Concluimos Este video ¿Algún Mensaje Que quieras Dar Por último Pues Algún saludo Muchas gracias A Pues a todos Los que estuvieron Conmigo Como mi familia Algunos amigos Que estuvieron Animándome También A seguir Adelante Y Gracias A Dios También Por Que Ese tiempo Me pidió Yo terminar Este año De mi capacitación En el hotel Y gracias A Mi tutor Darío Celot Por Compartir Su atención Su tiempo Su equipo Y sus instalaciones Para prepararme Igualmente A toda su familia De Darío Muchas gracias Nos despedimos De este video Espero Haya sido De su agrado Soy Dante Villalobos Y nos vemos Hasta el próximo video